Música El apellido de la hermana de Brian que recordemos a los chicos con una estrella que es la estrella blanca que colocamos con el foro de víctimas de familiares de víctimas viales a su vez también porque bueno, los papás de Brian han sido parte del foro socios fundadores del foro que han acompañado también a muchas otras familias y bueno, creo que es una manera de recordar a los chicos que quede simbolizado en una estrella y también para que la gente, la población tome conciencia Para todos fue un hecho que nos marcó o sea, fue muy relevante para Rollito este hecho que pasó porque tuvimos dos víctimas viales en el lugar y bueno, si bien el desenlace no fue el esperado cuando fue el juicio porque la persona no tuvo la condena efectiva como se esperaba como se peleó, se luchó quedó inhabilitado para conducir y cumplir tareas comunitarias pero bueno, lo que queremos remarcar es que vamos a seguir insistiendo con la justicia con respecto a los tiempos de los procesos que hay muchísimas demoras si bien el sistema judicial está colapsado tratar de buscar la manera de que esto cambie porque bueno, para quienes son padres y pierden un hijo es injusto muchas veces tener a la persona responsable, libre, impune o que no tenga la condena que realmente se merece así que bueno, creo que hay que tratar de seguir luchando con respecto a la justicia y más que nada, bueno, a raíz de estas cosas que como padres tomemos conciencia con los hijos y bueno, más que nada también a los jóvenes se está calculando un promedio de entre 6.000 y 7.000 muertes por año yo en una nota, o sea, dije que según el Observatorio Nacional Vial se están tirando cifras que se pierden entre 175.000 millones de pesos en la salud pública debido a las atenciones en hospitales eso también la gente tiene que tomar conciencia y bueno, hay que hacer también muchos cambios en cuanto a la salud, en el nivel salud concientización, prevención todo lo que tenga que ver con el Estado quiero agradecer a la familia de los chicos que fue iniciativa de ellos colocar la estrella y bueno, como foro queríamos cumplir este pedido y bueno, que la gente no se olvide de esto que pasó y que ojalá no tengamos que seguir lamentando más hechos como este nosotros cumpliendo lo que nos pidieron con una nota que llegó al municipio si había una posibilidad de dejar en este lugar donde en su momento hubo un siniestro real y perdieron la vida dos jóvenes en nuestra ciudad una estrella bueno, dijimos que sí nos parecía y nos parece que es una buena medida no solamente para recordar a estos dos jóvenes de esta ciudad sino que también para ayudar en lo que es la prevención así que aquí estamos con los familiares con los vecinos momentos duros, difíciles en donde uno bueno, aquí viene a cumplir lo que nos pidieron y no hay mucho más para decir y no hay mucho más para decir